Oye Carlucho mi hermano, este premio más que todo es para el pueblo cubano, brother, porque esta canción fue hecha para el pueblo cubano, para el cubano de la pie, para aquel que está sufriendo, aquel que hace cola todos los días, entiendes, que se sintió identificado con esa canción, brother. Muchas gracias Carlucho por la invitación, por el apoyo y a la producción de Univista. Bendiciones, patria y vida.